Siguiendo con esta demo, bien, que se nos olvidó hacer eso, que después lo vamos a seguir completando, bien, esto queda pendiente, bien, lo que vamos a hacer a continuación, bien, tiene que ver principalmente con poder realizar la autenticación. Para ello, obviamente, vamos a tener que crear en el Store, bien, vamos a tener que crear en el Store, ahí está el Store, fíjense, aquí es donde nosotros creamos algunas de las funciones, si se recuerdan, para poder cargar a todas nuestras mascotas en nuestra aplicación. Y si ustedes se fijan acá, lo primero que vamos a requerir acá es hacer algunas importaciones, bien, para poder trabajar, bien, primero vamos a importar, bien, en este caso vamos a importar lo que es el router, bien, vamos a importar lo que es el router, ¿para qué? Porque como vamos a loggearnos y posteriormente vamos a tener que también cerrar sesión, obviamente, vamos a tener que trabajar también con las rutas, ok, y también vamos a tener que trabajar con rutas protegidas, ok, por lo tanto aquí para hacer referencia a lo que es, en este caso, la librería en router, hacemos punto punto slash, bien, ahí nos salimos de ahí, nos vamos a lo que es router, bien, y aquí vamos a poner index, de esa manera estamos importando nuestro archivo de router, ok, aquí tenemos todos nuestros elementos, bien, eso es lo que inicialmente nosotros necesitamos, por otra parte, recordar que el state es como una variable global, bien, y obviamente aquí vamos a necesitar una variable global, bien, este va a ser nuestro usuario, ok, este usuario lo vamos a definir de esa forma, bien, puede ser así, puede ser un objeto, bien, y también lo que nosotros vamos a necesitar a continuación tiene que ver con el manejo de errores, por lo tanto aquí vamos a colocar también una variable que se llame error, en donde vamos a ir informando los posibles errores que podría tener una persona cuando intente, a lo mejor, en este caso, loguearse, o también en su, en este caso también podría registrarse, bien, también vamos a ver ese tema más adelante, bien, entonces, para poder hacer en este caso esto, bien, vamos a tener que considerar también los mutations, ok, recuerden que los mutations, o las mutaciones nos permiten poder editar, en este caso, estas variables globales, lo podemos hacer siempre mediante las mutaciones, entonces, entonces vamos a necesitar dos mutaciones, una para editar a los usuarios, y la otra para editar los errores, ok, entonces, en este caso, vamos a definir lo siguiente, vamos a poner aquí set user, bien, vamos a recibir un state, y vamos a recibir un valor, bien, ahí está, lo vamos a crear así, bien, y básicamente lo que vamos a hacer aquí es state.user igual a valor, ok, eso es lo que nosotros necesitamos, guardamos, ahí está, bien, y el otro mutation que necesitamos es el set error, bien, lo mismo, definimos un state y un valor, ok, y básicamente el error es exactamente lo mismo, básicamente recuerden que estos métodos simplemente es para poder editar nuestros elementos, ok, nuestros elementos globales, bien, una vez que tenemos eso, ya simplemente lo que debemos hacer es programar lo que es el inicio de sesión, para programar el inicio de sesión necesitamos en este caso un actions, ok, y este action básicamente lo voy a hacer aquí, este get mascotas lo voy a minimizar para que no quede tan feito, bien, y aquí vamos a poner nuestro action, bien, que le vamos a poner aquí iniciar sesión, ok, como le quieran colocar ahí ustedes, bien, recuerden que los actions necesitan un commit para poder interactuar con las mutaciones, bien, y necesitamos en este caso también como parámetro vamos a recibir un objeto completo, ok, vamos a recibir un usuario, ok, que ese usuario de donde lo vamos a, de donde vamos a enviar este usuario, vamos a ponerle la coma acá, bien, ese usuario nosotros lo vamos a enviar desde el login, ok, ahora, obviamente vamos a suponer que el usuario tiene un, como lo vimos por ahí, cierto, el usuario tiene un use, un nombre de usuario, un email, y tiene una clave, cierto, un pass, por lo tanto aquí básicamente nosotros deberíamos aquí utilizar la librería de lo siguiente, vamos a poner un app.out, bien, ahí está, ese out, bien, es una función, vale, recuerden que app viene de firebase, cierto, ahí está, entonces simplemente nosotros decimos app.out, bien, y aquí vamos a llamar al método que se llama sync, bien, ahí está, fíjense, y nos dice cómo queremos validarnos, entonces nosotros le decimos la opción sync, es un poquito largo el método, dice sync int with email and password, ok, seleccionamos ese evento o ese método, bien, y ese método recibe dos parámetros, bien, recibe el parámetro de user, como es un objeto al que vamos a enviar, le vamos a poner email, y lo otro que vamos a recibir también es un user.pass, o password, como le quieran llamar, bien, yo le voy a decir pass, porque en el login, si se fijan, yo le coloqué al modelo pass, ok, vamos aquí al store nuevamente, ahí estamos, bien, ahora, por otra parte, esto de aquí es, en este caso, una función, vamos a tener que colocar un then, bien, de esa manera, bien, porque en este caso es una promesa, bien, y vamos a definir aquí nuestra variable de res, bien, y le vamos a colocar aquí las famosas llavecitas, bien, ahí está, y dentro de las llavecitas, básicamente, nosotros tenemos que tener este esquema, bien, con un, voy a bajarlo aquí, con un punto catch, ok, en caso de que la persona, obviamente, tenga un error, ok, en este caso, vamos a poner un error así, y vamos a colocar la función cita, que obviamente vamos a controlar, bien, entonces, eso es todo respecto al iniciar sesión, ok, por lo tanto, aquí, si nosotros vamos para acá, bien, podríamos colocar aquí un console.log, por ejemplo, y podríamos colocar aquí res.user, vale, ahí, para ver qué es lo que nos debería mostrar, ya, pero, en este caso también, lo que nosotros deberíamos hacer es guardar ese usuario, bien, ese usuario deberíamos guardarlo aquí, en esa parte, que debería ser un objeto de esto, insisto, bien, ¿cómo hacemos eso? entonces, aquí, esta función, que es un action, necesita asignar lo que estamos sacando, desde el inicio de sesión, a este usuario que nosotros hemos definido arriba, y que tiene su mutación, ok, por lo tanto, aquí, en este caso, nosotros simplemente podríamos hacer esto, vamos a hacer aquí un commit, bien, así, ese commit, vamos a llamar a la mutación, que se llama setUser, si no me equivoco, así se llama el método, bien, y le vamos a pasar un objeto, ok, ese objeto que nosotros le vamos a pasar, lo vamos a sacar de la respuesta, es decir, le vamos a sacar un email, así le vamos a llamar al atributo, bien, y va a ser lo siguiente, la respuesta, que me entrega Firebase, bien, .user.email, ok, de esa manera, y lo otro que le vamos a enviar, también, es el UID, ok, el UID, básicamente, tiene que ver con este elemento que aparece acá, ese identificador también se lo vamos a enviar, ok, por lo tanto, acá, si ustedes se fijan, sería la respuesta, el usuario, y el UID, ok, ese sería el objeto que deberíamos nosotros pasarle a este usuario, o sea, este usuario ya no es un string, debería ser un objeto, ok, eso es lo que deberíamos hacer, y a modo de ejemplo, también, nosotros deberíamos redireccionar a otra parte, ¿cierto?, supongamos que vamos a redireccionar, entonces aquí ponemos el router, .push, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, le podemos decir, quiero que te vayas a la ruta, bien, que se llama, por ejemplo, home, ¿vale? ahí está, y obviamente, eso sería con respecto al iniciar sesión, ya, ahora, si nosotros quisiéramos controlar los errores, vamos a mostrar esto por aquí, lo vamos a dejar aquí, bien, y además de eso, bien, vamos a guardar ese error, de hecho, eso es un error, vamos a poner el error que sería así, e.message, bien, ahí sí, bien, ese es el error que vamos a mostrar, bien, y básicamente vamos a guardar ese error, haciendo el commit, bien, y obviamente llamando al, al, ¿cómo se llama?, vamos a llamar al método que se llama setError, que es el mutation que está arriba, bien, y le vamos a pasar, en este caso, el e.message, ok, ahí está, me lo ordena así, en este caso, otra cosa que también tenemos que revisar, dentro de lo que es Firebase, bien, el archivo de Firebase, fíjense que nosotros en el primer video importamos ya la autenticación, quería corroborarlo solamente, pero si se fijan, ya lo tenemos configurado, ok, entonces ya tenemos listo lo que es, en este caso, ¿verdad?, el, tenemos listo lo que es el, el, lo que es el inicio de sesión, bien, aquí está, fíjense, por aquí está, ¿dónde estaba?, en el store, bien, ya tenemos listo el método, lo que es el iniciar sesión, y obviamente nos está respondiendo, bien, obviamente aquí también nosotros deberíamos, en este caso, poder hacer, bien, un redireccionamiento, si así lo necesitamos, bien, o simplemente nos quedamos aquí mismo, bien, entonces lo vamos a dejar así, ¿vale?, se mantiene la misma página, bien, porque obviamente deberíamos estar en login, ok, entonces eso es lo que nosotros, en este caso, necesitamos realizar y hacer, ok, entonces esa sería la primera, la primera parte, bien, ahora, una vez que nosotros tenemos eso, simplemente lo que deberíamos hacer nosotros a continuación es ir y llamar, en este caso, a nuestro, a nuestro, a nuestro servicio, que en este caso tenemos, ¿verdad?, en el store, ok, vamos a guardar aquí, bien, y deberíamos ir inmediatamente a nuestro login, que sería este, ¿ok?, en este login, obviamente vamos a tener que hacer algunas importaciones, bien, vamos a tener que importar, en este caso, nuestro map actions, bien, y vamos a importar también nuestro map state, bien, vamos a importar esas dos cosillas, bien, from, en este caso, sería vuex, bien, recuerden que ese, este vendría siendo nuestro, eh, nuestro store, vuex, ok, yo creo que solamente eso necesitamos, bien, entonces, a continuación, lo que nosotros deberíamos construir aquí serían los otros componentes, que serían, en este caso, por ejemplo, los métodos, bien, ahí está, deberíamos definir también el computed, bien, ahí está el computed, bien, y creo que es eso, bien, por lo tanto, en el métodos, vamos a llamar, en este caso, al map actions, bien, vamos a poner aquí, map actions, paréntesis, corchetes, comillas simples, y mandamos a llamar al método, que en este caso, se llama iniciar sesión, ok, ahí está, iniciar sesión, recuerden que los datos globales, globales, en este caso, ¿verdad?, definidos en el store, acá está, miren, definidos en el store, vamos a llamar a user, ok, por lo tanto, aquí definimos un, un, dos, tres, map state, bien, y paréntesis, corchetes, y llamamos, en este caso, al método, que en este caso, se llama user, ok, eso es, en una primera parte, vamos a guardar, bien, ahí en este momento estamos bien, y lo otro que necesitamos, es, hacer el proceso del prevent, que en este caso, ¿verdad?, deberíamos llamar a un método, que lo vamos a definir aquí, bien, y este método se va a llamar, por ejemplo, iniciar, bien, no le puedo llamar iniciar sesión, le voy a poner aquí, sync in, vale, así le vamos a llamar a este método, bien, pero este método, recuerden que debe llamar al iniciar sesión, ok, entonces, podríamos hacerlo así, this.iniciar sesión, bien, pero iniciar sesión, recuerden lo que recibe, iniciar sesión, recibe el commit, no se cuenta, pero recibe un objeto usuario, que en su interior, tiene un email, y una clave, ok, por lo tanto, aquí, dentro del iniciar sesión, le vamos a pasar un usuario, bien, ese usuario, va a tener un atributo, que va a ser el email, dos puntos, y le pasamos el this.email, que vamos a ingresar, bien, y la pass, recuerden, con this.pass, ok, eso sería, en este caso, el método, entonces, este método, que está aquí, ¿cierto?, nosotros debiésemos llamarlo desde acá, se llama, en este caso, sync in, vale, ahí está, ahí está el método, entonces, y ya tenemos listo lo que es la funcióncita, ok, entonces, cuando nosotros llamemos a esta función, iniciar sesión, vamos a guardarla, bien, en el store, nosotros estaríamos, primero, mostrando por consola, el resultado, y si está todo bien, redireccionaríamos a home, ok, pero si no, nos mantendríamos en la misma página, y mostraríamos un error, ok, entonces, vamos a ver si por consola, tenemos algún inconveniente, fíjense que ahora, si nosotros colocamos cualquier cosa, bien, ahí está, bien, tenemos un error, parece, nos está diciendo de que error no está definido, vamos a verlo, vamos a verlo, en el store, algo con error, set error, vamos a verlo, bueno, se ejecutó el catch, entonces, significa que está todo bien, vamos a revisar, entonces, me dice, no está definido la referencia error, bien, déjenme ver dónde puede ser eso, set error, vamos a revisar aquí, debería estar, sí, debería estar bien, ya, déjenme revisar si tenemos el mismo problema con el correo que habíamos definido, fíjense que ahí me redireccionó, fíjense que aquí estamos trayendo el, fíjense que aquí está el arreglo, nos aparece nuestro user ID, que es el que está en Firebase, y también nos aparece, obviamente, el usuario en cuestión, ok, nos aparece toda la información, ahí está el email, si se fijan, tomás, arroba email, y obviamente está el UID, ok, eso es todo el arreglo que nosotros estamos imprimiendo por acá, creo que estaba aquí, ok, en el caso del catch, vamos a ver qué está sucediendo, por qué, e.message, me dice que error no existe, pero error está aquí, está bien escrito, está bien escrito, está bien escrito ahí, está bien escrito ahí, ah, aquí, sorry, vale, bien, ahí sí, vamos entonces nuevamente al login, bien, ingresamos cualquier cosa, bien, y ahí sí nos dice el email, obviamente está mal formateado, está validando el email, si coloco un email válido, por ejemplo, tomás, arroba gmail, punto com, y la clave la dejamos mal, fíjense que da un error, pero me dice que la password es inválida, la idea, obviamente, es no mostrar este mensaje, porque le estamos dando una pista, ¿cierto?, al usuario, que, obviamente, el correo la chuntó, pero la clave le falta, bien, pero en este caso, la idea es no tener, mandar un mensaje más genérico, bien, entonces eso es más menos, ahora, obviamente, nosotros aquí deberíamos mostrar los errores, bien, y obviamente, en el home podríamos nosotros mostrar el nombre del usuario, bien, que eso es lo que deberíamos también poder hacer más adelante, bien, entonces, por ahora, el video queda un poquito extenso, así que lo vamos a dejar hasta acá, bien, y en el próximo video, bien, vamos a explicar, en este caso, cómo trabajar las rutas protegidas, ok, vamos a explicar eso también, y vamos a mostrar también los errores que, obviamente, son necesarios en este caso de acá, que tiene que ver principalmente, de hecho, se puede hacer aquí mismo en este video, vamos a ir en este caso al login, y simplemente por aquí, bien, podríamos mostrar aquí abajito en un párrafo, bien, podría ser ahí, bien, podríamos mostrar la variable error, pero ojo, que para poder mostrarla, en el map state, vamos a tener que también traernos los errores, ok, ahí está, vamos para acá, y ya nos está mostrando los errores, ok, entonces, dejamos el video hasta acá, bien, y en el siguiente video, vamos a trabajar con las rutas protegidas, es decir, la idea es que, cuando yo esté en esta primera página, si nosotros pinchamos aquí, cierto, la idea es que primero me diga, oye, sabes qué, tienes que loguearte primero, para poder entrar al home, ok, eso sería por ahora,